No puedo irme sin hablar de esta noticia, dice Interior destapa ahora el catastrófico incremento de secuestros parentales desde que Irene Montero es ministra. Atención, ¿se acuerdan de Juana Rivas, de las madres protectoras? ¿De cómo Irene Montero a los padres que les habían secuestrado a sus hijos los llamaban maltratadores? ¿De los indultos de Irene Montero? Pues de estos lodos, de estas tempestades vienen estos lodos. Pues señor del Real, es evidente que es un desastre porque los secuestros parentales están aumentando de forma exponencial pero es consecuencia de la acción de un gobierno que actúa de una forma casi capicace. Sí, pero fíjate que en este tema la señora Montero y sus atlátares de enorme peso político y enorme peso para las arcas del Estado gente sin experiencia ninguna, ni profesional, ni siquiera vital lo llaman secuestro parental. Aquí no aplican lo de, ¿verdad? Cuando en un altísimo... Claro, porque cuando en un altísimo porcentaje se trata de secuestros marentales. Aquí si te fijas si les parece bien que sea el secuestro parental cuando la estadística dice que el mayor grado de denuncia son por madres que separan a los hijos haciendo daño a un hombre donde todos los que somos padres sabemos que el mayor daño puede ser es la separación o sufrir a un hijo. El problema es que cuando se dan ventajas, cuando se hace injusticia surge más injusticia. Parece como irónico pero es cuando tú le das... Parece que venían a dar derechos que yo no sé todavía y yo pregunto cuáles son los derechos que no tiene una mujer en España que no tenga un hombre. Yo pregunto eso. ¿Cuál? Que me digan uno. ¿Qué derechos no tiene una persona gay, homosexual, alta, baja, negra, calva o tal? Que no sean los mismos que tenemos los demás, ¿vale? Primero, pero sin embargo, frente a esa premisa se dan sobrederechos se dan superderechos que permiten ventajas jurídicas que permiten ventajas de aceptación social de determinadas actitudes y cuando das superventajas se producen supercrímenes y es que literalmente cuando antes era muy difícil en un sistema jurídico sólido y tú que eres jurista de prestigio conoces que cuando hay solidez jurídica se produce se pueden producir injusticias pero son las menos ahora lo que tenemos es una injusticia solidificada en la que una madre secuestra a los hijos y tiene el apoyo de un ministerio con miles de millones de euros detrás de propaganda. Pues eso, sorpresa, sorpresa aquí se juega, sorpresa, sorpresa aquí se secuestra porque Irene Montero ha dicho que es bueno secuestrar a los hijos si eres mujer. Lo ha alentado directamente. Por eso. Lo ha acogido, ha llevado a personas condenadas por esto al Congreso de los Diputados ha hecho que personas que estaban secuestrando a sus hijos llevándolos y maltratando a los propios hijos como ha quedado constatado judicialmente como Juana Rivas Juana Rivas han sido convertidas en heroínas de no sé qué causa. Miren, la normalidad con la que deben desarrollarse las relaciones de pareja que es lo más íntimo que se produce entre dos seres humanos y no voy a decir el tipo de pareja que tiene que ser que tiene que ser la lógica de que cuando además hay fruto que son los hijos en este caso son de ambos porque la responsabilidad es de todos pero la responsabilidad de un hijo es de sus dos padres me da igual quién tiene más ingresos quién tiene menos ingresos quién tiene razón o no. Y sobre todo que se respete la legalidad vigente porque lo que no puede ser es que un ministro de España incite al delito, señor Paz. Antes hablábamos de la inmigración pero es que da igual el tema que cojamos cuando hablamos de la progresía la progresía impone sus apriorismos y le da igual absolutamente la realidad las feministas no defienden a la mujer y aquí hemos visto cómo sus apriorismos los han impuesto pese a que bueno, pues muchos nos planteamos si sabían las consecuencias que iban a traer todas estas cuestiones yo me decanto a decir que conocían las consecuencias claro que las leyes, muchas de ellas la de sí es sí u otras estaban mal hechas técnicamente pero no solamente esa es la cuestión sino que ellos sabían las consecuencias que iban a conllevar pues todo da a pensar que si Irene Montero se ha pronunciado una ministra pronunciándose en casos particulares de esta naturaleza y fue condenada a este respecto porque expresamente por incluyas y calunias efectivamente hace poquito hace bien poquito con lo cual es todo un desatino pero lo que habría lo que se tendría que plantear nuestros oyentes es si todo esto esta cadena de desatinos que han hecho eran conscientes de las consecuencias que iban a conllevar y y y y y Gracias.